La NASA y SpaceX, a pesar de las dificultades climáticas, lanzaron con mucho éxito un satélite con fines climáticos, a pesar de varios contratiempos. SpaceX y la NASA lanzaron con éxito el satélite PACE sobre un cohete Falcon 9, la madrugada del jueves. PACE, abreviatura de Plankton, aerosol, nube, ecosistema oceánico, tiene como objetivo estudiar el intercambio de dióxido de carbono entre el océano y la atmósfera, monitorear la calidad del aire y evaluar el clima de la Tierra. Esta es la primera misión del gobierno de Estados Unidos en más de 60 años, que apunta a una órbita polar desde Cabo Cañaveral, luego de una pausa de 1960, debido a preocupaciones de seguridad derivadas de un incidente de escombros en La Habana.